Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Gwyneth Paltrow disfruta de una buena estabilidad sentimental y emocional con su sólido matrimonio, pero la actriz asegura que esto no la hace cambiar de opinión acerca de no tener más hijos. In the Share with Victoria Beckham es una especie de reality que revelará el lado más íntimo y divertido de la ex Spice Girl. La producción ya ha empezado a grabarse y se estrenará en esta primavera. Netflix ha querido unirse al último reto viral, 10 Years Challenge, mostrando cómo habían cambiado los actores de la famosa serie Friends desde el primero hasta el último episodio de la producción. Cardi B se lanzó en una perversa manifestación contra Donald Trump por el cierre de su gobierno que ha durado semanas y a Chris Evans le encantó cómo Cardi se expresó y compartió su mensaje.